Dios les bendiga hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Es un gran gozo hermanos poder ver a hermanos que teníamos ya un tiempo sin vernos, aquí a los hermanos como le llaman de la North Texas Area, nos da gusto ver a hermanos que se mantienen fieles a pesar de las tribulaciones como todos cristianos, ahí seguimos nosotros y los invitamos a que continúen por el mismo camino, gracias a los organizadores de estas conferencias por la invitación, es un gran privilegio el poder servirles en la capacidad en la cual hemos estado sirviendo por algunos años como decía nuestro hermano Rogelio y bueno hermanos esperamos que estos dos días sean llenos de gran compañerismo y también de mucha edificación con estas frases poderosas del antiguo testamento, un tema hermanos muy adecuado porque la palabra de Dios hermanos no pasa de moda, fue actual en la época de Adán y Eva ya es actual aún para cada uno de nosotros y bueno ustedes conocen la historia que se nos ha asignado en Génesis capítulo 4 hermanos versículos, bueno versículo 9 está encaminada la conferencia pero bueno ustedes recordarán que Abel le dice en el versículo 8 Caín le dice a Abel salgamos a dar una vuelta y estando ellos en el campo bueno se le va encima Caín y Abel y lo mata, en el versículo siguiente en el versículo 9 hermanos le pregunta nuestro señor Caín ¿dónde está Abel? y bueno Abel, digo este Caín en una forma digamos irreverente tratando de eludir toda responsabilidad le dice a nuestro padre celestial ¿qué acaso? yo tengo de cuidar a mi hermano ¿tengo cierta responsabilidad en cuidar a mi hermano? bueno hermanos de eso estaremos hablando en los siguientes minutos ustedes saben Dios no hace preguntas tontas hermanos, el hizo esta pregunta porque va implícita cierta responsabilidad que tenemos con nuestro hermano si no él no lo hubiera preguntado y bueno la pregunta es importante porque se hizo al principio de los tiempos y es importante hermanos porque todavía aplica para nosotros en la actualidad todos tenemos una responsabilidad con nuestro prójimo y aunque con frecuencia la ignoramos, la pasamos por alto, la responsabilidad con nuestro prójimo ahí sigue y así como se le pidió cuentas a Caín en aquel entonces también a nosotros hermanos como lo veremos en el transcurso de la lección nos van a pedir cuentas por el cuidado de nuestros hermanos antes de abordar hermanos las responsabilidades que vamos a plantear me gustaría para quienes no están familiarizados con la lectura bueno ven un poco del contexto en el cual se desarrolla este evento al principio de los tiempos miren Caín y Abel crecieron en un hogar que consistía de un padre y de una madre únicamente ellos tuvieron hermanos los cuales se mencionan en Génesis capítulo 5 versículo 4 aunque aquí hermanos solamente se mencionan dos en este momento que era Caín y Abel no tenían influencias de otros lados es decir no tenían tíos, no tenían abuelos que los ciflaran, que los mimaran y tampoco primos que los compacaran o que influyeran en ellos para un comportamiento que se inclinaran a uno o hacia otro lado no obstante hermanos uno resultó limpio y el otro resultó piadoso aunque ambos niños compartieron el mismo entorno uno salió malo y el otro salió bueno y bueno para el versículo 3 ahí en Génesis 4 ellos ya tenían una idea de que deberían de hacer ofrendas a nuestro padre celestial y cuando la presentan la de Caín fue rechazada y la de Abel fue aceptada y eso lo enojó tremendamente a Caín tanto hermanos que no pudo controlar su vida y asesinó a su hermano a sangre fría tal como Dios llamó a sus padres en aquel entonces para tratar de ajustar cuentas hermanos así fue con Caín y en el versículo 9 le pregunta dónde está Abel tu hermano ambos sabían la respuesta hermanos Dios siempre nos da la oportunidad de poder confesar nuestra falta y de poder enmendar el camino sin duda hermanos Caín sabía por la enseñanza de sus padres que no se puede uno esconder de Dios ni acciones ni palabras en el intento que ellos hicieron allá en Génesis capítulo 3 hermanos versículo 8 y 10 en tratar de esconderse de Dios había fracasado tremendamente así que bueno su intento o su intento por tratar de evadir la responsabilidad de su hermano hermanos lo llevó a responder de una forma sarcástica solo acaso guarda mi hermano en el versículo 9 y Dios no perdió más tiempo y fue directo hermanos con claridad le dijo dónde estaba Abel verdad en el versículo 10 le dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra inmediatamente versículos 11 y 12 emite el castigo nuestro Padre Celestial y bueno vemos que este camino hermanos lo único que hace es llegarse del castigo que le pusieron en lugar de humildemente reconocer la falta sigue empecinado y dice grande es mi castigo para ser soportado hermanos nunca expresó una palabra de remordimiento hermanos hay actitudes que vemos en Carim que influyen tremendamente para no cumplir con nuestras responsabilidades como guardas, como cuidado de nuestros hermanos la primera de ellas es que nada más veía por él no controló su emoción solamente se vio su orgullo afectado miró nada más por él y bueno cuando una pasión no se gobierna cuando no se tiene dominio propio las personas actúan de una manera irracional la emoción nula nuestro buen juicio domina nuestro buen juicio Caín es el padre de todos aquellos que operan de esa forma de una manera egoísta de una manera de que solamente quieren su comodidad cuando es atacado su orgullo hermanos también se comporta de una manera arrogante e insolente al pensar que Dios no va a descubrir su pecado hemos visto hermanos muchos pasajes a través de la escritura como de salmo 139 en el cual menciona que a Dios domingo le son las noches que las tinieblas uno no puede esconderse Job capítulo 4 versículos 21 a 22 hermanos él dijo sabía que no hay tinieblas ni sombras donde se escondan los que hacen matar así que hermanos esa actitud arrogante e insolente también afecta a las personas personas que falta de cumplir su responsabilidad con su prójimo personas que nada más piensan en sí personas que creen que Dios no les va a pedir cuentas por su hermano la insolencia de Caín hermanos se ve en su respuesta soño acaso guarda de mi hermano en lugar hermanos de ir en forma humilde y arrepentirse de su mala conducta él actúa de esa manera otra cuestión que vemos hermanos de la falta de arrepentimiento es que él afectó su descendencia la influencia de los otros influye hermanos a su descendencia tenemos a la MEC una persona también igual del día que Caín que introdujo la poligamia al mundo y que ya para los tiempos de la MEC fue tanta la maldad que había en el mundo que Dios destruyó al mundo hermanos porque todo pensamiento del hombre era solamente continuamente el mal así que hermanos nuestra influencia de falta de arrepentimiento de falta perdón de arrepentimiento puede afectar también a nuestras futuras generaciones y eso hermanos todo por pensar en uno mismo en la comunidad de uno mismo actualmente hermanos muchos solamente piensan en su egoísmo piensan que no deben de cuidar a su prójimo tenemos padres que no le ponen atención a sus hijos tenemos madres que no le ponen atención a sus hijos tenemos hijos que no le ponen atención a sus padres nadie cuida hermanos nadie quiere aceptar la responsabilidad de preocuparse o de cuidar por su hermano prefiere el papá en lugar de cuidar a su hijo prefiere estar viendo el partido de fútbol la mamá prefiere estar viendo las telenovelas o viendo el gordo y la flaca o a pati chismoy en lugar de estar cuidando hermanos a su hijo los hijos prefieren estar en el cuarto de video todo yo, todo yo, todo yo y no ponerle atención a su prójimo hermanos tenemos una grande responsabilidad para con nuestro prójimo hermanos y nos vamos a estar enfocando en ellas en seguida miren identificamos hermanos dos grandes campos en los cuales podemos clasificar las responsabilidades del hombre para con su propio las primeras hermanos son las responsabilidades físicas que tenemos para con ellos miren la responsabilidad física se refiere a ayudar se refiere a atender se refiere a asistir a los que están en necesidad física Mateo capítulo 25 en la escena del juicio final hermanos Jesús señala que los invitarlos a entrar al reino serán los que hayan alimentado a los que tienen hambre que le hayan dado de beber al sediento que a los que hicieron a los desnudos entrar al reino de los cielos aquellos que fueron hospitalarios con los extranjeros que visitaron al enfermo y a los que están en juicio es importante hermanos si nosotros queremos estar en el cielo eternamente que veamos por las necesidades físicas de los que acabamos de mencionar Santiago capítulo 1 versículo 26 hermanos dice que la religión pura y simácula delante de Dios el Padre es esta visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tripulaciones algunas versiones en lugar de la palabra visitar por ejemplo la pechita hermanos traduce esta palabra visitar con cuidar otras versiones traducen como ocuparse por o mirar por si bien en ocasiones una llamada es más que suficiente para poder preocuparse por el hermano hay ocasiones en que las necesidades de nuestros hermanos son más urgentes que una simple llamada telefónica el hermano David Roper que fue predicador de Ramón en la época de los 80 hermanos iniciador del programa de The Truth and Love comenta en su comentario de Santiago sobre este texto de una ocasión que una hermana fue a visitar a otra hermana que tenía una semana enferma y bueno era evidente en la mesa en la superficie la capa de polvo que ya tenía por varios días y bueno el bebé llorando el altero de trastes en el fregadero o en el zinc que le llaman aquí no sé si utilizan la palabra de este fregadero estaba rebozando de platos no se diga el cesto de la ropa sucia igualmente y el hermano bueno llega y comenta historias chistosas acerca de los niños y viendo el reloj 10-15 minutos se levanta se disculpa y le dice antes de despedirle si necesita algo no deje de avisarlo hermano hermanos al menos esta hermana no ha aprendido el significado bíblico de lo que significa la palabra visitar aquí en Santiago capítulo 1-26 es lo mismo que cuidar o ver por hermanos ocuparse de necesitamos saber que una de las responsabilidades que tenemos con nuestro hermano es el de ayudar asistir y cuidar a nuestro hermano sus necesidades físicas las redes sociales en ocasiones nos ayudan mucho estar en contacto con nuestros hermanos pero son muy frías son muy superfluas y en ocasiones muy huecas cuando se pone que un hermano está enfermo una hermana está enferma llueven likes y comentarios principalmente en oración Dios te bendiga que te mejores orando etc etc la pregunta es será suficiente con el simple hecho de 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 buenas cosas a nuestro hermano requiere algo más de acción la oración siempre lleva un poco más de compromiso no podemos orar por el hambriento si cuando vemos a un hambriento no hacemos algo por tratar de de llenar su necesidad física cuando fue la última vez que usted levantó el teléfono por hacer algo mismo para ver cómo está un hermano cuando fue la última vez que visitó a un hermano una hermana que estuviera en necesidad de una oración y orar con ella ahí a pie de la cama y un poco más cuando ha visto por ella desde hace cuando tiene usted o quizás nunca lo ha hecho que se ha preocupado por hacer algo físico que su oración que su fe vaya un poco más de las palabras y los buenos deseos a la acción hermanos quizás nunca lo ha hecho pero la responsabilidad de ser guarda de nuestro hermano ahí sigue ahí permanece hermanos todavía como en los tiempos de Caín nos va a estar persiguiendo hermanos hasta que llegue el día del juicio muchos solamente buscan lo suyo propio es lo que dice Filipenses capítulo 2 versículo 21 dice el apóstol Pablo le dice a los Filipenses que Timoteo este es el mismo ánimo que él y bueno que se preocupa sinceramente se preocupaba sinceramente en él dice porque todos buscan lo suyo propio necesitamos hermanos dejar un poco el egoísmo el pensar solamente en nuestra comunidad y pensar un poco más en nuestros hermanos hay hermanos que solamente se interesan por su familia y no está mal lo que está mal es no interesarse también por nuestro hermano Dios nos va a pedir cuentas así como se le preguntó va a llegar el momento en que tendremos que rendir cuentas y nos van a decir también que contestaremos cuando nos diga nuestro Dios donde está tu hermano bueno hermanos podemos hacer algo con respecto a las necesidades físicas miren podemos cuidarnos mutuamente los unos a los otros es imposible que leamos el nuevo testamento y que no veamos las responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos con nuestros hermanos de acuerdo hermanos a las relaciones humanas no hay lazo más fuerte que la unión entre hermanos y bueno nosotros como cristianos somos hermanos estamos unidos por la sangre de Cristo más de 100 veces el apóstol Pablo en sus escritos se dedica a los cristianos como hermanos nuestro Señor Jesucristo en Hebreos capítulo 2 versículo 9 glorificó la relación fraternal llamando los hermanos a nosotros mismos así que él se sacrificó por sus hermanos y él espera que nosotros hagamos lo mismo Juan capítulo 15 versículo 13 nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos la naturaleza hermanos de nuestra relación implica que debemos preocuparnos unos por otros Gáratas capítulo 6 versículo 2 dice sobrellevar a las cargas de los otros algunas versiones de la Biblia hermanos en lugar de decir sobrellevar dicen ayudados mutuamente la Biblia de lenguaje sencillo me gusta como lo traduce hermanos dice cuando tengan dificultades ayúdense unos a otros hay congregaciones hermanos en el cual se tiene un programa que se llama así guarda de mi hermano programa guarda de mi hermano y este consiste en ocuparse de las necesidades de hermanos que están enfermos que necesitan ayuda física las iglesias se organizan para tratar de si la hermana está enferma bueno atenderla a ella porque en ocasiones no se puede levantar de la cama el hermano y si tiene hijos atender a sus hijos darle de comer y esto nos ayuda a que se demuestren el amor los unos a los otros en que se preocupen los unos por los otros y principalmente le da oportunidad de servir a personas que normalmente no sirven en la capacidad de maestro les da la oportunidad de involucrarse y practicar hermanos el cuidado de sus hermanos no obstante este programa se extiende a otras áreas como el ver o darle seguimiento a un hermano que se ha ausentado también entra del programa entra dentro del programa de guarda de mi hermano un hermano que se ausenta vea porque no ha este venido bueno también se enfoca hermanos principalmente a la cuestión del cuidado físico o de llenar las necesidades pero también hermanos Dios espera que venemos por el bienestar de los demás primera carta a los corintios capítulo 10 versículo 24 dice ninguno busque su propio bien sino el del otro si bien el cuidado y la preocupación deben de ir más allá hermanos de las paredes del reino los debemos de preocupar principalmente de los que están dentro deben de recibir una atención especial en Gálatas capítulo 6 versículo 10 leemos Gálatas 6 versículo 10 dice así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos mayormente a los de la familia de la familia obviamente hermanos Dios espera que sus hijos provean para los que tienen necesidades físicas debemos de asegurarnos que nuestros hermanos tengan cubiertas estas necesidades debemos de preguntarnos hermanos mi hermano tiene suficiente comida en su mesa tiene ropa para cubrirse de las inclemencias del tiempo debemos preguntarnos continuamente sobre el bienestar de los demás obviamente hermanos no vamos a estar porque hay hermanos que luego se echan desde decimos allá en México a la vaca dice el apóstol Pablo el que no trabaja que no coma generalmente se encamina este tipo de ayuda a personas que están pasando por dificultades que se esfuerzan por tener un trabajo digno pero que por las circunstancias no han tenido debemos hermanos de enfocarnos a ayudar en tiempos de circulación a nuestros hermanos Santiago habla hermanos de lo inútil de no ver las necesidades de los demás Santiago capítulo 2 versículos 14 a 16 Santiago 2 versículos 14 a 16 dice hermanos míos de que aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene otras podrá la fe salvaje y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice ir en paz calentados y saciados pero no les da las cosas que son necesarias para el cuerpo de que aprovechar si se dice uno cristiano hermanos debería uno de estar preocupado guardar cuidar por ver por las necesidades de nuestro hermano y así demostramos su amor primera así es que demostramos nuestro amor por él primera carta de Juan capítulo 3 versículo 17 hermanos un texto bellísimo dice en términos generales que si uno tiene bendiciones materiales y no abre la puerta ante el dolor ante la necesidad como podría habitar el amor de Dios en él es un punto importante del cuidado de nuestros hermanos es el amor eso lo dice también el apóstol Juan en su primera carta capítulo 3 mencionábamos el 17 pero en los versículos del 11 artísima de ellos cita a Caín como lo pone como ejemplo dice porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio que nos amemos unos a otros no como Caín que era del maligno y mató a su hermano si hemos de ser cuidadosos de nuestro hermano es porque el amor de Dios está en nosotros hermanos entonces hermanos un punto importante de ser guarda de nuestro hermano es ver por las necesidades físicas de nuestro hermano pero también hermanos debemos de ver que tenemos otra responsabilidad también igual de importante unas dijimos son las necesidades físicas pero otras muy importantes son las necesidades espirituales esa segunda esta segunda área hermanos es rápidamente en forma inmediata salta a la vista nuestra responsabilidad de predicar el evangelio la necesidad espiritual más grande que podemos encontrar en el ser humano es la necesidad de conocer hermanos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en su gran mayoría nuestro prójimo hermanos está perdido y sin esperanza en el mundo sean compañeros de trabajo sean familiares nuestros sean amigos nuestros la gran mayoría hermanos están perdidos en el pecado y están sin esperanza es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 12 cuando él llega a la ciudad de él él vio un cementerio gigantesco en esa ciudad ¿por qué? porque en el versículo 12 dice en aquel tiempo estaba sin Cristo alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo en el versículo 1 ya había dicho hermanos que ellos estaban muertos en sus delitos y pecados de tal forma hermanos que ellos necesitaban a Cristo necesitaban tener vida espiritual esta grande necesidad hermanos que tenían de tener esperanza Juan capítulo 8 hermanos versículo 34 dice que todo aquel que hace pecado esclavo es de pecado nuestros amigos familiares y compañeros de trabajo que mencionaban anteriormente están esclavizados por el pecado hermanos y el pecado hace división entre Dios y nosotros Isaías capítulo 59 versículo 2 Dios no puede tener comunión con el pecado así que todo aquel que esté en pecado hermanos necesita el mensaje salvador de nuestro Señor Jesucristo y si no se les predica el mensaje hermanos entonces su destino estará sellado segunda carta de los tesalonicenses capítulo 1 versículos de 7 al 9 el cual dice que cuando nuestro Señor Jesús se manifieste en las nubes con sus ángeles vendrá para darle ilusión a todos aquellos que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y luego agrega los cuales suplirán pena de eterna perdición excluidos de la presencia de nuestro Señor y separados de su poder entonces hermanos emergen pasajes igualmente como Mateo capítulo 28 versículos del 19 al 20 por tanto y de hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Espíritu Santo son hermanos responsabilidades que tenemos nosotros como guardas de nuestro prójimo necesitan conocer el evangelio sin embargo hermanos una segunda área de responsabilidad que en ocasiones pasamos por algo por respecto a lo espiritual es hermanos de y que en ocasiones no estamos muy conscientes es de aquellos hermanos que ya estando dentro del cuerpo de Cristo hermanos pecan y se separan del cuerpo algunos se van para no volver y muchas veces las iglesias están más preocupados por meter personas al cuerpo que cerrar las puertas para que no se salgan los que están dentro decía decía un hermano el hermano Chris Goodwin de aquí de Alabama en una conferencia en en Mendes decía que cuando él salió de la escuela pensaba que la preocupación más grande que él iba a tener era el convertir personas es decir el que crecía el cuerpo de Cristo pero a través de los años su experiencia le dijo que era más difícil conservar a los que ya estaban dentro entonces hermanos es un área en la cual nosotros como guardas de nuestro hermano no estamos muy ocupados hacemos mucho por tratar de evangelizar que crezca el cuerpo de Cristo pero hacemos muy poco en tratar de conservar a los salvos salvos la posesión más importante del hombre es su alma y si la tierra hermanos vaya está totalmente perdido los cristianos tienen la gran responsabilidad de alentar fortalecer y edificar a sus hermanos cristianos de primera carta a los tesalonicenses capítulo 5 versículos del 8 al 11 hermanos en el versículo 9 primeramente dice porque no nos ha puesto Dios para ir sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo y luego el 11 dice por lo cual animados unos a otros y edificados unos a otros así como los seres hermanos tenemos la gran responsabilidad de edificarnos unos a otros y si no lo hacemos hermanos vamos a estar perdiendo muchas hermanos uno de los grandes problemas que tenemos en México hermanos es que principalmente que los varones no se mantienen se se bautizan y la mentalidad es las religiones o el cristianismo para las mujeres en ocasiones van y lo acompañan a su esposa pero al rato así como llegamos hermanos y es por eso que muchas congregaciones tenemos la falta de ancianos porque no hay varones que se logren a consolidar entonces debemos hermanos de ver la responsabilidad que tenemos con nuestros hermanos con nuestros hermanos para tratar de que se mantenga salvo como le podemos hacer hermanos primeramente para tratar de mantener a nuestros hermanos salvos los salvos que se conserven salvos preocupándonos por ellos mostrando que somos guardas de ellos bueno en primer lugar asistiendo a todas las reuniones miren todos estamos familiarizados con Hebreos capítulo 10 versículo 25 y esto generalmente se toma como una enseñanza en la cual los cristianos deben de asistir a todos los servicios de la iglesia pero si leemos desde el versículo 24 hermanos nos dice algo más que el simple hecho de hacer actos de presencia dice el 24 y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se salga vean hermanos que el motivo o propósito para no dejar de reunirnos es el que nos consideremos unos a otros y que nos estimulemos al amor y a las buenas obras y hay más textos hermanos que nos hablan de lo mismo por ejemplo primera carta de los corintios capítulo 14 versículos de 26 al 31 aquí el apóstol Pablo está amonestando a los cristianos en Corinto a que sus momentos de adoración no fueran un desorden pero él les dice en el versículo 26 que se adaptó para edificación debemos de buscar la edificación de nuestros hermanos Efecios capítulo 5 versículo 19 hermanos Colosenses capítulo 3 versículo 16 durante nuestra adoración nos hablamos unos a otros con salvos himnos y cálmicos espirituales nos enseñamos y nos exhortamos con ellos así que la asistencia es sumamente importante para edificar a nuestros hermanos los que dejan de asistir no piensan en que no están edificando a sus hermanos mientras que los santos están preocupados de por qué no habrá llegado este hermano ella no ha pasado incluso todavía le dicen a mi hermano que pasa el hermano oye por los que todavía no han llegado mientras que aquel está con el control remoto cambiándole al partido de las 12 o se fue el día de campo con su familia o en fin hermanos tantas actividades en ocasiones los cristianos hacemos para tratar de eludir nuestra responsabilidad que en ocasiones yo les digo a los hermanos de interés es una de las responsabilidades más fáciles que podemos cumplir que digamos que tengamos que cumplir con un pecado en el cual hermanos nos tiene agarrado como por ejemplo la lucuria la asistencia es lo más fácil de poder cumplir y algunos ni siquiera con eso entonces hermanos mientras que los cristianos que no asisten no se preocupan por la edificación de sus hermanos los que están dentro si si están preocupados cuando hay niños en la fe hermanos y ven hermanos que ya tienen tiempo en el cristianismo y ven que con una facilidad se ausentan muchos déficits en la fe aprenden por el ejemplo hermanos y siguen el ejemplo de sus hermanos en los cuales les dicen que la asistencia no es importante este hay una hermana ahí en Querétaro que se reunía ahí con el hermano Arroyo y este este hermano es hija de predicador hermana de predicador y la hermana es bien celosa en la doctrina y recuerdo que cuando pasábamos al cúlpito ahí todos nerviosos hermana era una catadora de sermones inmediatamente que nos bajábamos sacaba la la lista y hermanos cometió estos errores no debe decir esto no debe hablar donde la hija no habla y bien celosa de la doctrina un día llegó solamente su esposo y preguntó hermano y su esposa se quedó haciendo el quehacer en día domingo día domingo no fue todo el día a ninguna de las dos reuniones entonces hermanos esto me lleva a recordar Marcos capítulo 9 versículo 42 muchas muchas personas siguen el ejemplo y si son débiles en la fe yo veo que este hermano dice que es maduro y lo veo que viene cuando quiere no pues hermanos dice ahí Mateo Marcos 9 versículo 42 mejor que se haga una piedra de molino al cuello y se la arrojarse en el mar pobre de ellos hermanos por dar mal ejemplo y que algunos lo sigan en segundo lugar hermanos con respecto a las responsabilidades espirituales tenemos la responsabilidad de restaurar a los hermanos que han caído cuál debería de ser nuestra respuesta cuando hermanos han pecado bueno dice Gáratas capítulo 6 el versículo 1 hermanos si alguno fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con espíritu de mansedumbre considerando que a ti mismo no sea que tú también seas tentado los más maduros decía yo anteriormente tenemos la responsabilidad con nuestros hermanos menores y hermanos cuando alguien ha pecado no solamente de ausentarse de las reuniones sino de todo focado deberíamos estar ahí preocupándonos por él para tratar de restaurar el diablo constantemente buscarlas que devorar incluyendo obviamente a los que están salvos hermanos pone trampas para capturar a los cristianos y en un abril y cerrar de ojos puede ser casado por la tentación y el pecado y Pablo nos exhorta hermanos a que restauremos a los caídos en muchas ocasiones en lugar de buscar restaurar al hermano lo que tratamos es de aniquilar o sea vimos que ya pecó y pues tiene dice ahí hermanos la palabra que se utiliza aquí en Gálatas capítulo 6 versículo 1 para restaurarle es la misma que se utiliza en Mateo capítulo 4 versículo 21 cuando Jacobo y Juan reparaban sus redes es decir debemos de dejarlos como estaban anteriormente de que hayan pecado Jacobo y Juan no destrozaron su 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 este regla la trataban de quedar tal como estaba anteriormente lamentablemente hermanos muchos que no son espirituales se convierten en policías de la iglesia creen que deben impartir justicia expedita en forma inmediata cuando un hermano ha pecado y los andan vigilando para ver cuando pecan verdad este el hecho de que seamos guardados de nuestros hermanos no significa de que somos un policía que está ahí tratando de cuidar hermano el que el espiritual buscará primero un restaurante miren viene a mi mente quizás la hermana Edna que se reunía con nosotros ahí con el hermano Arroyo se acordará porque muchas veces lo platicaba el hermano Arroyo no se si se acuerda él decía de un hermano platicaba que iba por el centro de la ciudad y bueno se metió a una cantina y una hermana lo vio salir de la misa entonces la hermana en lugar de ir a hablar con el hermano tratar de platicar con él la hermana va con su círculo íntimo de amigos de la iglesia y les platicaba que vio salir a la hermana de una cantina cuando al hermano se le preguntó traía ya al borde mis necesidades y pues el único lugar al que entré fue ese entonces hermano muchas veces personas que no son espirituales dañan más a un hermano en lugar de restaurarlo ya la la difamación que se había hecho el daño a su reputación ya va a llegar a difícil poder quitar la imagen del hermano saliendo de la cantina la palabra es sorprendido hermanos en álapas capítulo 6 versículo 1 dice el diccionario que no se refiere a aquel que sorprendemos nosotros en un pecado sino se refiere más bien a aquel que fue sorprendido por el pecado es decir aquel cristiano que bajó la guardia que dejó de velar lo sorprendió el pecado a eso se refiere no que lo hayamos sorprendido en un pecado entonces nos debemos de esposar hermanos por tratar de restaurar a nuestro hermano pues de esa manera su alma no se perderá Santiago capítulo 5 versículo 19 20 nos dice hermanos que si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados hermanos pero también debemos de disciplinar a aquel rebelde una vez que ya hemos hablado con él y que el hermano se niega a repetirse debemos de disciplinar porque es algo que se ha perdido actualmente Mateo capítulo 18 versículos del 15 al 17 Romanos capítulo 16 versículos del 17 al 18 al igual hermanos que la primera carta de los Corintios capítulo 5 versículos del 5 al 11 nos habla del proceso disciplinario dentro de la iglesia hermanos necesitamos impartir este mantenimiento olvidado la disciplina para mantener la pureza de la iglesia hermanos en fin hermanos los cristianos tenemos responsabilidades que debemos de ver por nuestros hermanos debemos de cumplir la responsabilidad de llenar sus necesidades físicas pero también de llenar sus necesidades espirituales uno de los grandes problemas les digo que tenía el comportamiento de Caín fue que fue una persona egoísta que solamente vio por él pero sepamos que Dios nos va a pedir cuentas hermanos tal vez se lo pidió a este Caín así que yo los invito en esta hora a que no miremos a nuestros hermanos sino que nos miremos a nosotros mismos y consideremos que tanto estamos siendo guarda de nuestros hermanos porque esta frase poderosa va a continuar hermanos por el resto de nuestros días los invito a que se arrepientan de sus pecados y este ha sido negligente con esta responsabilidad y que el día de hoy pase al frente para que los hermanos jueguen por usted mientras nos ponemos de pie y cantamos un himno de invitación de suscríbete